Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, aquí les habla su amigo Tóxico. Yo sé que tengo tiempo que no subo videos, pero llegó el momento y espero seguir subiendo videos por complicaciones con mi PC. Pero hoy les traigo un mod, un pequeño resumen de un mod de armas para nuestro Minecraft. Espero que les guste, espero que les encante este mod, a mí me encantó por la arma y la variedad que trae y por la jugabilidad. Comencemos con el video. Es un mod que nos permitirá conseguir una buena cantidad de armas basadas en el combate cuerpo a cuerpo. Estas armas no se pueden fabricar, sino que las encontraremos en cofre de todas clases de estructuras, excepto la de aldeja. Estas son algunas armas de las que podremos conseguir en todo el mapa de Minecraft, todas las estructuras. Katana, Stoke, Lanza, Chafarote, Guja, Guja de Guerra, Sai, Martillo, Hacha y Guadaña, entre otras. Como arcos y otras variedades de armas que no pueden ser útiles para nuestro personaje. Estas armas pueden conseguirse en tres tipos de modelos. Están las variantes que son las llamadas armas normales. Armas únicas y armas rúnicas. Mientras más raras sean, mejor va a ser. Están las fotografías Mientras más raras Mientras más raras Al expected de volver a estar Arminéjo Gracias por ver el video. Bueno espero que les haya gustado, si les gustó regalarme un me gusta que no cuesta nada, suscribirse al canal si les gustó este pequeño resumen de este mod, seguiré trayendo más resúmenes, seguiré trayendo unos resúmenes en un futuro. Me despido, adiós. Gracias por ver el video.